¿Qué puede una planta? Es la charla que se va a dar hoy. ¿Qué importancia tiene para la sociedad enterarse o recibir esta información? Bueno, antes que nada, una planta, no, muchas plantas pueden muchas cosas, ¿no? Prácticamente 90, más del 90% de todas las fármacos que tomamos son de origen vegetal. O sea que esto no es ninguna novedad. En el caso de cannabis, bueno, es una planta que ha estado un poco oculta o escondida y sus capacidades y sus potencialidades terapéuticas han sido un poco negadas y que en este momento, bueno, aparece o reaparece, pero de una forma distinta, poco acorde a la época, la gente se apropia de esto, hay todo un movimiento un poco informal y bueno, eso pone de nuevo a la planta de cannabis en el espectro de las plantas de uso terapéutico y desgraciadamente todavía hay mucho prejuicio y mucha desinformación y bueno, tratamos nosotros desde la universidad de contribuir a que la gente esté un poco más informada. ¿A qué se debe esta desinformación o que haya sido negada durante tanto tiempo? Bueno, hay gente que se dedica a estudiar ese fenómeno. Bueno, en la década del 30 la planta es prohibida, bueno, si bien hasta ese momento era utilizada en farmacia, en ese momento la cantidad de fármacos disponibles era muy limitada y bueno, los extractos de cannabis eran fármacos habilitados. Desde la década del 30 el cannabis es una planta, bueno, estigmatizada por un lado, legalmente prohibida, no se puede consumir, no se puede plantar y eso hizo que la investigación y el desarrollo y el estudio de los potenciales efectos terapéuticos de los cannabinoides que son los principios activos de la planta no haya avanzado como avanzó con muchísimas otras plantas y muchísimas otras drogas, inclusive con los opiáceos que son derivados también de plantas prohibidas o de productos prohibidos, sin embargo hoy en el mercado hay una gran cantidad de derivados de opiáceos de uso legal. Además, esta planta, ¿no es cierto?, se puede utilizar para otras cosas aparte del uso medicinal, ¿no es cierto? Sí, obviamente, el uso más frecuente de la planta es lo que se dice recreativo y eso, bueno, es toda otra discusión que hace a la prohibición o no del uso recreativo. Es una realidad que en la mayoría de los países donde se habilitó el uso medicinal, al mediano plazo también fue habilitado el uso recreativo y eso me parece que también es una de las cuestiones por las cuales las autoridades o algunas autoridades, por lo menos las autoridades nacionales, se resisten un poco a discutir el tema. ¿Por qué desde la facultad se empieza a estudiar y de alguna manera ayudar a ciertas ONG como, por ejemplo, madres que se plantan en esta lucha que tienen estas ONG? La universidad, en el fondo, digamos, recibe una demanda de la sociedad. En este caso particular, de gente que se acercó, pidió una entrevista con el responsable de la facultad, que en ese caso era yo, hizo planteos y, bueno, hubo 3 o 4 personas que se acercaron en distintos momentos y en algún momento decidimos que había algo en lo cual nosotros podíamos ayudar y podíamos acompañar y teníamos la experticia técnica como para resolver algunos interrogantes y, bueno, la pregunta es por qué no lo tendríamos que hacer, no por qué hacerlo. Hay posibilidades en un futuro, bueno, ojalá no sea muy lejano de que sea legal la utilización, por lo menos para, bueno, la utilización medicinal de la planta. Yo espero que sí, yo creo que es una necesidad porque la realidad es que igual hay gente que la está utilizando medicinalmente sin tener precisiones sobre lo que consume, sin tener idea de lo que está consumiendo, de las concentraciones de la presencia de distintos canabinoides. O sea que, en realidad, es una necesidad de que esto se ordene y se legalice y haya, para que la gente tenga acceso a medicamentos o a compuestos de uso medicamentosos, si no estamos de acuerdo que es un medicamento, porque es una discusión que está abierta, que sean seguros, seguros de composición conocida y seguros para el consumo. Sofía, ¿qué importancia tiene para la sociedad informarse acerca de la utilización de la planta del cannabis? Bueno, en primera instancia, cualquier práctica que se haga con fin terapéutico, con última instancia la salud, es necesario que tenga información a su alrededor. El cannabis está muy en boga en este momento, hay muchas personas que lo están utilizando, algunas más informadas y otras un poco más desinformadas. El cannabis no es una planta que tenga un alto poder de toxicidad y que pueda generar daño, por eso, si bien hay mucha gente que está utilizando cannabis con fines terapéuticos, no vemos en las noticias que la gente muera de sobredosis o que le sucede algo muy terrible. Lo que sí creo que es importante, justamente, poder salir del marco de la ilegalidad para muchas personas que utilizan cannabis con fines terapéuticos. Y sí, estar asistidos por profesionales de la salud, más específicamente, y también de otras áreas que puedan hacer que esos tratamientos efectivamente lleguen a buen puerto, porque si no, digamos, es muy complicado enfrentar. Dentro de la ilegalidad, un tratamiento, creo que es demasiado compleja esa situación. Desde AUPAC, ¿cuáles son los resultados que están viendo o que obtienen en los pacientes que están atendiendo? Bueno, AUPAC es básicamente una asociación civil sin fines de lucro, que su objetivo, digamos, es justamente estudiar los usos terapéuticos de la planta del cannabis, y lo que hacemos, justamente, es brindar asistencia, información a aquellas personas que ya la están utilizando o que desean utilizarla. En general, lo que vemos es que, bueno, como ya se sabe y está difundido también en la bibliografía, hay muchos casos en los que la calidad de vida, justamente, es la diferencia que hace el cannabis, aportar justamente al sueño, a la alimentación, y a cuestiones muy básicas que tienen que ver con la dignidad humana. Es decir, ¿la planta cura o mejora la calidad de vida? Yo no me gusta hablar de curación, creo que no es ético y creo que brinda expectativas que no son reales. Sí hay muchos casos que son realmente abismales el cambio que realiza la persona, pero bueno, no hablaríamos de curación, ¿sí? Y siempre, en general, los usuarios de cannabis, digamos, más críticos son personas que tienen patologías muy comprometedoras, digamos, de la salud en general. ¿Qué proyección tiene la utilización del cannabis medicinal dentro de un marco legal? Estamos complicados, estamos complicados por la ley de drogas, básicamente, la ley 23.737 no nos da ninguna proyección, así que, bueno, sería necesario que se pueda avanzar en este aspecto.